Hola amigos de Youtube, hoy vengo a pues darles las gracias a mis más de mil amigos xd, muchas gracias a todos y aún más gracias a mis 250 suscriptores, de veras son geniales, xdddd bueno estuve pensando en un regalo para ustedes, pero pues milímetros no se me ocurrió nada xd ya se me ocurrirá pronto, pues eso era todo, en serio muchas muchas gracias. Se los agradezco, bueno eso fue todo chao.